Tizam, infusiones de origen. Uno de ellos, Ricardo Medina Fierro, desde principios de este mes se separó del cargo a fin de participar como candidato para una diputación local por el PRI. Sin embargo, su suplenta anunció que no aceptará ocupar este puesto. Mientras tanto, en la página de transparencia del Ayuntamiento de Ensenada, sus asistentes aún aparecen en nómina. La Secretaría de Turismo en el Estado, Spectur, informa que durante el mes de abril arribarán al puerto de Ensenada un total de 28 cruceros. De estos 28 arribos, el delegado de la Secretaría de Ensenada, Héctor Rosas Rodea, comentó que estarán navegando alrededor de 67.000 pasajeros, estimando que desciendan aproximadamente 53.000 cruceristas. El techo financiero para las obras del Ramo 33, enfocadas a abatir el rezago social, será de más de 190 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019, afirmó el alcalde, Marco Antonio Novello. Por su parte, el Coordinador General del Comité de Planación para el Desarrollo Municipal, COPLADEM, comentó que el Ramo 33 es un fondo federal para aplicarse en obras en beneficio a la población más necesitada del municipio. Muchas gracias por seguirnos, les deseamos un muy buen día y los invitamos a leer la información completa de estas y otras noticias en la edición impresa del Periódico de Vigía. Y a seguir el resto de nuestra programación por medio de redes sociales, buscándonos en Facebook como en la Mida TV. A continuación los dejo con el pronóstico del clima a cargo de mi compañero Diego Guerrero. En Daymark Clínica de Ojos ofrecemos un servicio integral a cargo de profesionales expertos en la salud visual. Cuidamos la salud de tus ojos con equipo oftalmológico de última generación, cirugías, tomografías, tratamientos y servicios de óptica. Además, contamos con productos de alta calidad y como siempre, un excelente trato. Acuda a cualquiera de nuestras dos supursales y confía en la salud de tus ojos en nuestros profesionales. Ofrecemos un amplio surtido de lentes con gran variedad de modelos y tamaños para todas las edades. Daymark, una mejor vista para una mejor vida.